Aproximadamente a las 22.30 horas se produjo una riña entre dos grupos de jóvenes que tuvo lugar en la plaza de Anfunes de Barrio Alverde. Producto de esta pelea, de esta gresca, resultaron damnificados tres personas de sexo masculino, muy jóvenes, con distintas lesiones, algunas de consideración. Estas heridas habrían sido causadas presuntamente por armas blancas y por elementos contundentes. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San Antonio de Padoa de la ciudad de Río Cuarto debido a la gravedad de las lesiones y el médico policial de turno confirmó que se trataba de lesiones graves. Se dio participación en la Fiscalía de Instrucción de Turno, donde nos ordenó, nos dio directivas a seguir. Se recolectó testimonios, declaraciones de las otras personas que habían formado parte de esta gresca y de testigos que presenciaron lo sucedido. Una vez que se hicieron todas estas diligencias, se buscaron las pruebas, se secuestraron algunos de los elementos con los que se produjo la agresión. La justicia dispuso la detención de dos personas, una mujer y un varón, los cuales fueron alojados en la alcaldía de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, esperando por posibles imputaciones según la evolución de los lesionados. ¡Gracias!